El Instituto Alecés nace del significado de la propia palabra alecés, que es una palabra griega, aleceia, que significa búsqueda de la verdad, descubrimiento de lo verdadero. Entonces, lo que inspira nuestro trabajo es esto, ayudar a las personas a encontrarse con su propia verdad. Nosotros tenemos un modelo de trabajo integrativo, en el sentido de que integramos diferentes modalidades de psicoterapia, por un lado, para hacerlas congruentes unas con las otras, pero en última instancia lo que pretendemos con nuestro trabajo es ayudar a las personas a encontrarse con su verdadero yo, con su ser esencial, y también con las verdades que han acontecido en su historia. Hace muchos años que estamos trabajando, casi 30, ¿verdad? Sí. Y a lo largo del tiempo hemos ido evolucionando, desde nuestras primeras formaciones en psicoterapia integrativa, trabajando con análisis transaccional, con gestalt, con psicoterapia corporal, y ahora estamos muy identificados con el modelo de neuroprocesamiento, que está como muy en desarrollo en estos momentos. Entonces, nuestro equipo ha ido avanzando con nosotros, formándose en todas las cosas que hemos ido descubriendo, todos los enfoques nuevos que hemos ido adaptando, y en este momento somos bastantes personas, todas ellas identificadas con este modelo, aunque algunas todavía continúan trabajando dentro de otros modelos, como el familiar sistémico, arte-terapia, pero básicamente nos estamos unificando hacia este enfoque común. Para plantearse hacer terapia no importa la edad. Las personas jóvenes, aunque tengan mucho camino por delante, pueden disfrutar antes quizás una vida más centrada en ellos mismos, más correspondiendo a sus objetivos y proyectos vitales, y desde ahí vivir una vida más plena, más pronto. Y aquellas personas ya mayores, de edad avanzada, aún pueden plantearse, liberarse de cargas, sentirse más ligeros en la vida, y poder disfrutar todavía mucho más de lo que quizás hayan hecho hasta entonces. La gente cuando se plantea hacer terapia, normalmente acude a alguien que le han recomendado, de una cierta confianza. Yo creo que no es una profesión para elegir demasiado al azar, aunque es verdad que también se hace. Pues yo le diría que se deje llevar por su intuición. Lo básico para que una terapia funcione es el vínculo que se crea con el terapeuta, y ahí el mejor indicador es que uno lo pruebe y sienta, si es útil, si no, si encaja con lo que quiere, si no, si el terapeuta le ofrece confianza. Como cada persona es única, el tipo de trabajo también variará. Trabajamos sobre todo desde la estabilización, si el cliente lo requiere, y cuando este está seguro y confiado, y tenemos una buena sintonía, empezamos a trabajar el trauma. Bueno, es para mí un orgullo estar aquí. Ese tipo de terapia es una psicoterapia del futuro. El proceso de terapia te va a ayudar a conectar contigo como persona a través de toda tu experiencia, que podemos ir entendiendo y acompañándote en cómo toda tu experiencia de vida te ha ido conformando para ser en estos momentos la persona que hoy eres, y como desde ahí podemos ir integrando todo aquello que nos ha sido difícil o que nos ha costado. Somos un grupo muy formado, entonces todos tenemos el trabajo personal hecho. Somos personas que hemos pasado primero por terapia y que por lo tanto sabemos lo complicado que a veces se puede hacer estar en el psicólogo, la importancia de tener mucha confianza con tu psicólogo. Dentro del propio cliente está la sanación. La clave está en estar en sintonía con él y dejar que esos procesos vayan saliendo y vayan descargando y vayan creando unas condiciones donde al final el cliente disfrute de la vida. Si una persona está pensando en pedir terapia, si se está pasando por un momento difícil en su vida, le animamos a que venga a LECES, que nos pida ahora, porque nosotros le podemos ayudar con sus dificultades tanto a nivel emocional como a nivel relacional. Sí, lo que inspira nuestro sentido de integración también y nuestro programa de formación es que estamos siempre abiertos a la incorporación de los últimos avances desde el campo de la neurociencia y también desde el campo de los abordajes que trabajan más recientemente y más actualizadamente con el mundo de la experiencia y muy en particular también con el mundo del tratamiento del trauma psicológico. Nosotros empleamos y combinamos de una manera integradora tanto técnicas avanzadas de neuroprocesamiento como el brain spotting, que es uno de nuestros sellos de identidad, como su manera de trabajar con la fragmentación y los estados del yo a través de escuelas y modelos tales como el internal family systems o diálogo de voces o big mind o maneras de entender la disociación estructural de la personalidad. Para personas que deseen realizar terapia en este modelo nuestro procedimiento habitual es que nosotros le hacemos una primera entrevista y a partir del problema que presenta, el tipo de personalidad, le recomendamos una persona de nuestro equipo o bien fuera de nuestro equipo si nos parece adecuado en ese caso en concreto y entonces puede iniciar un proceso en este modelo de trabajo. Hemos desarrollado una metodología de trabajo y una actitud terapéutica en la que lo que nos importa es ayudar a las personas a encontrarse consigo mismos, con su verdadero yo, con su yo esencial.